Tiene la palabra Estela Hernández. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Agradecer en principio, como lo hago en cada comisión, al presidente de la Cámara, Sergio Massa, que ha hecho posible que todas estas reuniones de comisiones puedan estar siendo celebradas de esta forma online, que podamos encontrarnos de esta manera. También al presidente de la comisión, también al compañero Ramiro Fernández, vicepresidente de la comisión, y a todas y a todos. Bueno, la explicación que ha hecho el ministro realmente fue amplia y quizás contempla algunas de las preguntas que yo quería hacer. Yo vivo y represento a la provincia del Chubut, es una provincia, una gran provincia, que tiene, digamos, un ingreso muy, muy importante en cuanto al turismo, ya que tiene tanto cordillera como mar y valle, y tenemos muchísimas actividades, por supuesto, sin desmerecer, como decía recién la diputada que me antecedió en la palabra, que todas las provincias del país tienen en el puesto, en el turismo, realmente un ingreso importante. Nuestra provincia tiene, por ejemplo, ahora, en junio, a partir de junio, se abre la temporada de ballenas. La temporada de ballenas es algo muy importante para la provincia del Chubut, y que recibimos turismo nacional, provincial e internacional. Es una actividad turística sumamente importante que también hace que se mueva todas las economías regionales a partir de esta actividad. Y también, prontamente, tenemos la apertura del centro de esquila Oya, el centro invernal. Estas dos actividades, el avistaje de ballenas, pingüineras, lobería, todo lo que a esto se refiere, los restaurantes, los hoteles, el turismo regional que genera, y el turismo a partir del centro de esquila Oya, que también es un centro de esquí que atrae a personas de la provincia, nacionales y también internacionales, y hace que se mueva no solo la ciudad de Esquel, donde está el centro de esquila Oya, sino todas las ciudades que están cerca, que realmente tienen atractivos turísticos muy importantes. Bueno, ¿cuál es la pregunta con respecto a esto? Viendo la cercanía tanto de la apertura de la temporada de ballenas como la apertura del centro de esquila Oya, ¿qué tipo de protocolos se pueden estar armando tanto en mi provincia como en otras provincias que también tienen centros de esquí, por ejemplo, como para ver qué se puede hacer con esto, o cómo se va a poder estar ayudando, por ejemplo, a todos los operadores turísticos, ¿qué tipo de protocolos va a haber? Si bien algunas de las cosas ya el ministro las explicó con respecto a los hoteles, a los restaurantes, si va a haber créditos a tasa cero como para que puedan reactivarse algunas de estas actividades. Sabemos que es muy difícil, sabemos que estamos pasando algo terrible que no conocíamos y que realmente afecta a todos los sectores, pero el sector del turismo es uno de los sectores más golpeados, porque en este momento no podemos tener ni siquiera el tema de turismo, viajes, hoteles, hotelería, restaurant, economías regionales que se activen, o sea, hay muchas cosas que dependen directamente del turismo y que hoy, por supuesto, y es lógico que así sea por la pandemia, porque nos estamos cuidando y eso es lo que corresponde que hagamos, pero también tenemos que pensar en un día después. También quería preguntar sobre los guías turísticos, creo que esta también es una actividad muy importante porque tanto alrededor, por ejemplo, de avistajes de ballenas, de recorridas, de loberías, pingüineras, y me refiero a mi provincia que es lo que conozco, pero también en otras sucede exactamente lo mismo, hay guías turísticos que están acompañando y que hoy, por supuesto, ven reducida su actividad a cero. Y por otro lado, también, tener más información o más específica con respecto al turismo estudiantil, porque es algo que consultan mucho, qué va a pasar con esto, con los papás que vienen pagando cuotas ya hace tiempo, cómo se va a poder hacer, de qué manera, si se van a reintegrar, a postergar, cómo se va a desarrollar esto. Bueno, quiero hacerlo rápido, hay muchas preguntas, me hubiera gustado quizás tener un poco más tiempo también para poder preparar algunas otras, pero bueno, básicamente estas serían las preguntas para el ministro, agradecer nuevamente y bueno, esperar las respuestas. Gracias.